Durante seis meses, nosotros pololeamos, pero fue como nunca la había presentado a mi hijo y él un día sintió la necesidad ya, estoy desesperado, me dijo, necesito conocerlo. Y mi hijo obviamente lo molestaba en el colegio, le decían, ¿sabes? o no te muevas. Quería partir, Fran, más que nada, ¿cómo ha sido tu vida lejos de la televisión? Bueno, en realidad como que uno nunca ha estado lejos de los medios, siempre he estado como presente, nosotros renunciamos a la televisión en el 2009, pero siempre hemos estado vinculados igual a los medios y a los programas, lo que pasa es que hemos sido muy selectivos. En ver dónde vamos y si se puede hablar obviamente de la familia o el deporte, siempre vamos a estar en esos lugares presentes. Pero ha sido muy bonita la experiencia, creo que ha sido mucho mejor que haber estado muy, muy expuesta en la televisión todos los días. Creo que hemos seguido una línea con mi marido y que ha sido la línea de la familia, de dar valores y creo que eso también nos ha ayudado a estar siempre presente con la gente y el cariño. Bueno, la gente recuerda muchísimo lo que nosotros hicimos en televisión, sobre todo Twitter, tantos años acompañando a la gente en las tardes, esa hojigante, me acuerdo, hasta yo lo veía en la televisión. Yo lo veía, era hermoso, claro, era hermoso, que bonito hombre. Y de repente, bueno, ahí nos unió la vida, pero la gente lo recuerda muchísimo a todo lo que hicimos en televisión y eso se agradece. Y nos notamos mucho en las calles también y en todo lo que hacemos día a día. Por ejemplo, ¿qué te dice la gente cuando te ve en la calle o a Twitter cuando están los dos juntos? Bueno, siempre se recuerdan de nosotros. A mí me preguntan, hoy me acuerdo de Felipe Camilo Aga, yo trabajé siete años en TVN, en Buenos Días a Todos con él. Hicimos muchas cosas, viajé también con el equipo de Buenos Días a Todos a varios lugares. Y viajábamos y lo pasamos muy bien. La gente se recuerda mucho a esos momentos de cuando la televisión era mucha entretención. No había como mucho cawín ni nada, sino que era como... Más natural. Claro, era entretenida a la gente y yo vivía esa televisión. Así que estoy muy agradecida de haber vivido esa televisión muy bonita. Además de tu familia, de tus hijos, de Otoviti, hiciste harto emprendimiento a lo largo de estos años. Como el hotel que tiene en Rapa Nubi, un colegio que tuvo menos complicaciones durante la pandemia. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, yo hice varios emprendimientos cuando salí de la televisión. Primero, una de las grandes cosas que hice fue los seminarios de crianza respetuosa, de mamá por primera vez, donde hice alrededor de siete y donde iban a más o menos mil mamás en cada encuentro. Pero eso, si bien es un emprendimiento, fue como más una labor social, bien bonita, que es para ayudar a las mamás en esa soledad muchas veces que hoy vivimos en la crianza. Así que, muchas gracias. Así que eso fue una de las cosas. Bueno, y después, obviamente, cuando vino la promesa de Otoviti hacia su abuela de volver a la isla, a como emprender este maravilloso lugar que ella le había dejado, que era una casita, una panuía ancestral. Y nosotros, yo le dije, bueno, si vamos para allá, vamos a hacer algo bonito, algo grande. Y así lo pudimos hacer. Hicimos el Hotel Jarenua. Se llama La Casa de la Abuela en honor a ella. Donde ya hemos ganado más de cinco premios internacionales. Ganamos el premio TripAdvisor, ganamos el premio Choice y ganamos el premio de Booking también, a mejor servicio. Todos los años hemos ganado un premio, bueno, hasta que cerró la pandemia. Y el más lindo de todo fue que estamos dentro de los 10, desde el 10% de los hoteles más top del mundo, según TripAdvisor. Así que eso también para nosotros ha sido un agrado, porque nosotros no sabíamos de hotelería. Solamente lo hicimos con mucho cariño. Dijimos, bueno, ¿cuál es la ciencia de esto? Y era, ¿cómo te gustaría que te trataran cuando tú llegaras a un lugar así, donde queda en el fondo del mundo, porque es el lugar más aislado del planeta? Imagínate, hay personas que van por cuatro días. Tú necesitas darle una magia especial. Entonces, creo que eso fue como nuestra receta, atenderlos lo mejor posible con mucho amor. Y la gente se sorprendía que los propios dueños también atendieran este lugar. Entonces, creo que esa también fue la clave. Hasta mi hijo menor también hizo su aporte, donde él hizo una carta a todos los turistas. Obviamente la imprimimos varias veces. Y era que él recibía a los turistas, pero también les daba un mensaje desde los niños a que cuidaran el lugar donde llegaban, tanto el agua y el respeto hacia la cultura. ¿Tu hijo menor? Mi hijo menor. Ah, mira. Tenía seis años cuando recién empezó a escribir. Escribió una carta que obviamente se demoró como una semana, pero la pudimos inscribir y todo, y la gente la agradecía muchísimo. Así que eso fue lo primero que hicimos. Después hicimos el colegio, el colegio Mananapoki, que significa las fuerzas de los niños. Donde yo me vi en una... Yo dije, bueno, si estamos acá en la isla, tenemos que hacer un aporte importante. La isla es un lugar muy bello, pero también tiene que haber líderes positivos que lo puedan encabezar. Y yo dije, bueno, hagá un pequeño joven en líderes positivos. Y eso fue como, claro, y eso fue como siempre mi motivación. Y mi motivación obviamente fue siempre Jotunui de poder hacer este lugar maravilloso. Y llegamos, empecé a por WhatsApp, a llamar, a ver a familias. Y de repente me di cuenta que ya éramos 20 familias. Ah, mira. ¿Cuánto demoraste más o menos en eso? Dos meses. Dos meses. Ah, qué rápido. Sí. Empezaba ahí, conversaba con las mujeres en las calles, iba a la radio. Y de repente empezamos a... Porque también tienen que ver que si vivía en la isla es muy libre, también es muy tradicionalista en cuanto a la educación. Ellos no conocían otras metodologías que no fuera el liceo que había ido, el colegio católico, que son dos colegios nomás que hay. Y yo les presentaba otra alternativa. Un colegio donde la comunidad pudiese participar de la crianza de los niños, tanto el adulto mayor como la tía Nelly, que ha sido un aporte maravilloso. Y él le enseñaba a hacer su paispía a los niños, le enseñaba como a la parte culinaria de la isla, pero siempre en Rapanui. Y también, por ejemplo, otros tíos que venían a cultivar. O cualquier invitado que llegaba a la isla siempre pasaba por el colegio. Entonces le hacíamos un llamado a la comunidad que también participara de esta crianza. Obviamente también tenían profesoras Montessori, con toda la metodología. Pero era una pequeña casita, entre medio de casitas Rapanui, con un árbol para jugar, unos palitos para jugar, unas piedras. Y sería como toda la detención que había para los niños en el colegio. Además de la pandemia, de los proyectos que te fue en contra en ese tiempo, no viste a tu hijo durante un año. ¿Qué tal fue su sentimiento de no verlo durante un largo periodo? Eso no se lo doy a nadie. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier familia o mamá. Yo creo que la pandemia también hizo su labor dolorosa. No solamente en lo económico, sino que también en lo social y en la familia. Entonces cuando ve a mi hijo solamente en una pantalla, el no poder estar con él. Nosotros somos una familia súper unida. Siempre estamos juntos. Yo soy mamá súper joven. Por lo tanto, hemos tenido entre los dos un asquiatamiento muy fuerte. Un lazo muy fuerte, claro. Muy fuerte. Entonces fue difícil, pero pudimos salir de un vuelo humanitario. Y cuando llegamos fue increíble. Realmente fue como, no sé, hablamos hasta las 3 de la mañana. Llegamos a las 10 de la noche. Hablamos hasta las 3 de la mañana. No pagábamos de hablar. Y fue maravilloso. Lo que más, yo creo que ellos se extrañaban mucho de Jotunuy, que es mi hijo menor, con Sebastián. Eso fue como, yo los tuve que dejar harto rato solo para que... Además, ellos tienen harta diferencia de edad. Tienen mucha diferencia de edad. Ni 15 años de diferencia. Harta diferencia. ¿Y se llevan bien en todo caso? Se llevan espectacular, sí. Bueno, el Jotunuy admira mucho a su hermano. Su hermano lo masacra muchísimo también. ¿Y qué sentido? Bueno, juegan los dos en racbista. Bueno, mi hijo mayor fue racbista, mi hijo chico era racbista. Entonces, el juego no es de cariño, sino que es de masacre pura. ¿Y tú, ¿y qué dice eso de la relación familiar deportiva que ambos llevan? Bien, bueno, él también se suma a toda esa relación también, a su juego brusco y todo. Bueno, yo me alejo un poco, pero siempre los dejo a ellos que estén en su minuto. Creo que es súper necesario hoy en día mostrar hermandad, porque después la gente crece y si uno tiene las cosas bien fuertes, cuando son niños pasan tantos problemas, cuando son adultos, de que esto, de eso. Mejor afianzar una relación desde el principio. Claro, mejor afianzar desde pequeño la relación y que ellos sepan que se tienen uno en uno al otro. Fran, también experimentaste hacer convencional con tu tuit. Sí. Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué decía tu familia sobre todo? ¿Y qué decía la gente que decía en la calle cuando hacían la campaña política? Mira, en realidad nosotros no queríamos en un principio. Yo me negué dos veces. Otuiti fue presidente de la Cámara de Turismo y hoy es director de la Cámara de Comercio también. Y en ese entonces estábamos muy ligados a lo que era lo social de la economía, del emprendimiento. Nosotros teníamos un equipo súper power en la isla de emprendedores. Y la multigremial me llamó para que los apoyara. Mi hijo es su deber, como personas conocidas también, de que nos apoyen en esta constitución para que los emprendedores quedemos a un súper buen nivel en esta convención. Un representante. Un representante. Nos preparamos tres meses. Nosotros teníamos un diplomado de política internacional que tomamos con Otuiti. Lo tomábamos a las seis de la mañana porque las clases partían a las ocho y allá son dos horas menos. Entonces partíamos a las seis de la mañana con Otuiti. Aprendimos muchísimo. Realmente nos enamoramos de la política. Cuando es bien hecha, la política es realmente hermosa. Los políticos son los más o menos. Eso hay que mejorarlo. Pero realmente tú puedes hacer increíbles cosas. Y ahí nos metimos muchísimo en documentales que eran del mundo. Y ahí tenemos tanta inspiración de poder hacer cosas. Y bueno, nosotros llegamos muy tarde. Nosotros llegamos a mediados de marzo y a la gente había partido en diciembre. Entonces llegamos casi al conchito. Claro. Y en realidad fue bien duro también porque estábamos en pandemia. Y a mí me tocó una comuna que era Conchalí. Eran como siete comunas. El distrito 9. El distrito 9. Que es una comuna bien sufrida. Y realmente me hacía bien mal. No lo pasé tan bien porque vi mucho dolor, sobre todo en las mujeres. Y me daba rabia la injusticia también o la desigualdad que hay en muchos lugares. ¿Pero en qué te hizo mal? Llegaba con mucha pena a la casa. Llegaba con mucha pena y me costaba mucho reponerme después. Entonces era como, fue duro. Fue una batalla constante. Era como ir al otro día a hacer lo mismo y que llegar a la casa con ese mismo sentimiento constante. Claro, de muchas veces sentirse. Porque nosotros hicimos mucha obra social con Twitter durante 10 años. Y se me había olvidado lo que se sentía esa impotencia de llegar a tu casa. Porque, claro, uno da amor, uno entra a las casas de los adultos mayores, la gente se pone feliz, te dan un abrazo. Pero muchas veces no puedes hacer más. Entonces te llegas con eso agridulce que se llama. Bueno, a mí no me fue muy bien porque yo realmente hice nada de campaña. Hice cuatro fines de semana, muy poquito. Y Otuiti, a pesar de que hizo lo mismo que yo, pero en Valparaíso le fue muy bien. Para el poquito tiempo que estuvo. Entonces, bueno, eso fue como nuestro paso por la constitución. Y después, cuatro meses después, a Otuiti ya lo llamaron para ser diputado. Donde nosotros le dijimos que no. ¿No? ¿Por qué le dijeron que no? ¿Por qué supusieron? Nosotros dijimos que no porque realmente el esfuerzo es muy alto y nosotros decíamos, chuta, no, es que no. Pero eso viniendo de las semanas previas que hicieron campaña en la convención, ¿no? Claro. Eso ya después cuando... Pero no por eso, sino que es porque realmente estaba tan sucia la política, tan mal mirada la política, tan desgastada, que era difícil también llegar a la gente, pues yo creo. Entonces, yo pensaba, entonces, y le dije que no. Pero él se daba vuelta, se día, él se inscribió dos horas antes de que cerrara las inscripciones. Y fue... Y de repente se daba vuelta por toda la casa y con mi hijo lo mirábamos y yo le hice una pregunta. Realmente le dije, ¿esto realmente es lo que tú quieres? ¿Realmente tú lo sientes como con el corazón? Y me dijo, sí. Y ahí nosotros dijimos, bueno, no se habla más. Si él lo quiere, lo apoya. Claro. Franz, siguiendo la misma línea de la familia, ¿cómo te enamoró, cómo te enamoraste o tú y tú en la edición de la relación? Yo lo miraba de lejos, tú y te decían, mira este cabrón, bien buen mozo, bien encachado. Y él me miraba también. ¿Había su coqueteo? Había su coqueteo y todo. Yo estaba poliando en esta época cuando yo lo conocí así de lejos. Entonces, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Y de repente un día yo fui al... Teníamos un desfile los dos. Él era animador y yo tenía un desfile en la Antofagasta. ¿Ya? Y yo fui al aeropuerto y llegué tarde al aeropuerto. Se fue el avión antes de que yo llegara. Y me dijeron, no, no puede faltar, tienes que irte con alguien y no sé cómo hacerlo. O tu guipi se va en su auto así que tú te puedes ir con él. Y iba con tres modelos más, pero eran tan grandototes estos cabrón. Y dije, ya, yo me voy a ir adelante. No, fue de picarona ni... Era por comodidad más que nada. Fue de comodidad. Y dije, si no, al medio de los dos grandototes que me dijeron, entonces me fui adelante. Durante cuatro horas hacia allá, empecé a conocer cómo hablaban, lo importante que era su familia. Me acuerdo que lo llamó a su mamá por teléfono también. El cariño que tiene por su gente. Entonces, ya, mira, es súper buen cabrón. Y ahí ya como que ya los ojos ya me brillaban de otra forma. Claro, entonces pues en el desfile los mirábamos distintos. Y después empezamos a salir como amigos durante un mes, alto tiempo. Y después de un mes, yo ya le di el primer besito, pero un piquito nomás. A la antigua, a la antigua. Déjate que... Claro, pasé a la antigua para hacerme de rogar. Y después ya, obviamente, ya seguimos nuestra relación. Desde ahí nos separamos más. Nos casamos a los dos años. Me pidió matrimonio tres veces. ¿Tres veces? Tres veces. Muy insistente, insistente. Pero en distintas partes. En distintas partes, sí. La primera vez me entregó un anillo, no lo dijo formalmente, pero me entregó un anillo en mi casa, delante de mi hijo, Cevita, y de mi mamá. Y me regaló un anillo. Y yo quedé, dije, ojalá que no me pida aquí matrimonio, porque la respuesta es no, porque seis meses de pololeo era muy poco. Y por suerte me dijo, no, este es un anillo que te lo regalo con todo el amor. Y estábamos todos así como impactando. Esperando la respuesta. Por suerte no pasó, fue el anillo, pero era un anillo, era un anillo de compromiso. Un anillo de compromiso. Después la segunda vez, tres meses después, fue en mi cumpleaños. Y ella me regaló ya un anillo maravilloso, donde venía con una historia, ya se la jugó un poco más, yo creo que hasta el día de hoy estaba apagando el anillo. Entonces, bueno, ahí estaba un poco más jugado el tema. Y ahí también dije, bueno, estamos ahí recién, le dije, esperemos un poco más. Y ya la tercera vez ya me llevó a la isla y ahí no tenía nada donde deje arrancar. Estaba la isla completa, moraba, no tenía nada. Y ahí me pidió al modo más isleño, me llevó a su lugar favorito, donde él le gustaba ahí cuando era niño. Y me acuerdo perfecto, porque era un día que más encima el pobre, yo creo que se quería morir, pero cuando llegamos ahí, al día de santo viento, yo le dije, no me quiero ir. Me dije, no, no quiero bajar. Me dije, porque hace mucho frío, muy santiaguina estaba. Me dijo, no, 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 tenemos que bajar. Y bajamos y el viento soplaba, yo no estaba pasando el pelo para todos lados. Y me acuerdo que tenemos que llegar a esa esquina, a esa esquina de allá que te voy a presentar Orongo. Orongo es un lugar ancestral de la isla. Llegamos arriba a la esquina y había unos japoneses. Los japoneses sacaban fotos y no se iban nunca. Yo había auto-hitting muy nervioso. Nunca la había visto tan nervioso. ¿Sospechaba algo ya? No, no sospechaba, pero lo encontraba muy nervioso. Le dije, a lo mejor me querrá contar algo de la historia y no puede, no sé. Bueno, ¿cuánto corto se corren los japoneses? Y él está ahí. Y de repente veo que él se empieza a arrodillar. Y yo dije, hay que así como helada. Ahí él sacó de su brazo, de su bolsillo, sacó una perla tahitiana. Una perla negra. Y con eso, ahí me pidió ya matrimonio. Ahí dijiste sí inmediatamente. Ahí dije sí inmediatamente. Él estaba en su territorio, ya se había puesto isleño, ya estaba enamorada hasta las patas. Así que ahí le dije que sí, los japoneses aprovechaban para sacar las fotos, todo el cuento. Fue con show entonces. Fue con show. Y ahí ya nos casamos acá en el civil con mucha gente. Y nos casamos la isla con 100 veces más gente porque mi suegro parece que estaba muy contento. E invitó a toda la gente de la isla a mi matrimonio. Que yo tenía mis... Pasamos de 250 invitados a 660 invitados. ¡Oh, demasiado! Así que... Y nos casamos por el ancestral también. Que fue muy bonito. Eso fue una sorpresa. El ancestral es una ceremonia donde las mujeres van cantando detrás de la novia. Y los hombres van cantando detrás del novio. Y ahí se unen al medio y lo hace un sacerdote ancestral. Donde tu libreta de matrimonio es un jami, la parte del hombre que ocupan acá. Y tus manos se las pintan con kiea. Y la colocas para sellar esta unión. Es muy, muy, muy bonita. Ahí tengo unas fotos guardadas, se las voy a mandar. Ah, bueno. Tú siempre hablas de la relación que tiene Sebastián con Otwiti. Incluso Sebastián tiene el apellido de Otwiti. ¿Cómo fue de inicio a fin? ¿Fue difícil en un inicio? ¿O siempre se dio esta relación positiva entre los dos? Bueno, no. Al principio era como... ¿Quién era? Porque estábamos muy expuestos en la televisión al principio. Y yo me arrancaba muchísimo. Estaba la prensa en esta búsqueda de esta pareja. ¿Que realmente están juntos o no? Claro. Durante seis meses nosotros pololeamos. Pero fue como... Nunca la había presentado a mi hijo. Y él un día sintió la necesidad ya... Estoy desesperado, mejor necesito conocerlo. Y a mi hijo obviamente lo molestaban en el colegio. Le decían, sauceá o no te muevas. Porque las mamás conversaban. A pesar de que el niño era muy pequeño. Ocho años tenía el Cevita. En ese entonces. Las mamás ya estaban... Comentaban y eso lo pasaban a los compañeros de Tuvita. Claro, claro. Entonces, bueno. Un día ya se lo presenté y a él no le parecía mucho la idea de Otuviti. Entonces le dijo, oye, no me cae muy bien ese Tuvita cuando lo subimos al auto. Entonces Otuviti dijo... Y él le preguntó cómo se llamaba a él. Y Otuviti dijo, bueno, yo me llamo Carlos. Esa fue como la primera... La primera interacción entre los dos. La primera interacción de los dos. Que él se llamaba Carlos. Lo engañó. Lo engañó. Así como en la tarde. Y después de la tarde ya ellos ya se juntaron. Y yo ya hacía como que iba a comprar cosas. Y ellos ya empezaron como a tener un feeling. Y en Cevita se va y me dice, mamá, me cayó tan bien tu amigo Carlos. ¿Cuándo lo vamos a ver de nuevo? Y ahí yo le conté que era Otuviti. Y ahí como que no le gustó mucho de nuevo. Pero Otuviti, en una semana lo tenía calculado. Y fue como un amor a primera vista entre los dos. Y de verdad cuando digo que el amor existe. Ese amor a primera vista. Ese amor existe así. Pero es un amor puro. ¿Cómo te tomaste cuando tu hijo tomó la decisión de tener el apellido de Otuviti? Bueno, es que fue pausado en realidad todo esto. Un día se levantó Cevita y cuando él supe que me iban a casar dijo, bueno, ustedes se van a casar y van a tener hijo. Y yo quiero llamarme igual que tú. Y yo te quiero como un papá. Y quiero tener tu apellido. Entonces fue como bien, eso fue como bien bonito. Y ahí empezamos a hacer los trámites para cambiar el apellido. Que es un trámite muy largo. Que ojalá Otuviti también pueda cambiar eso. Porque alrededor de dos años y medio nos tomó hacer solamente un cambio de apellido. Y donde las familias se desgastan también. Nosotros igual somos familias fuertes y todo. Pero yo creo que a lo mejor hay familias que también pasan por crisis. Entonces es muy largo el tiempo que se espera. Y ahí pudimos cambiar el apellido. Pero yo creo que ese demor también fue clave. Porque nació justo en el Jotunuy. Nació Jotunuy y fuimos todos. Donde este juez maravilloso que tomó esta causa de manera muy suave, muy amoroso. Y fue como un nacimiento ese día para todos. Así que fue muy lindo estar nuestra familia, nuestros amigos afuera. A pesar que un juzgado muy frío. La gente hizo que estuviese muy bonito. Entonces cuando salimos todos aplaudiendo. Yo como súper emotivo. Fue muy como casarnos de nuevo. Así como naciendo. Como no sé. Fueron muchas emociones maravillosas. Es maravillosa y fue importante ese día. Un día que recuerdo sagradamente. Como tu matrimonio, tal cual. Claro. Fue así. Incluso hasta mejor. ¿Mejor? Sí. Porque es mucho más emotivo. Tiene un significado mucho más especial. El nacimiento de nuestros dos hijos. En esta unión tan maravillosa que nosotros lo hicimos. Tu complicidad con Sebastián se ve muy bien. Muy afianzada en redes sociales. Tu hijo estudia y tuvo un tiempo en Francia. Ahora volvió. Volvió y se va de nuevo. Se va de nuevo. ¿Qué está haciendo allá? Si se puede saber algo. Lo que pasa es que Sebastián en Miami conoció a un grupo de amigos. Y también amigas. Y se fue a Francia a esta aventura. Yo siempre le digo a él que, bueno, que él tiene que descubrir el mundo. Yo soy su pequeña isla para cuando él se canse siempre estar acá para que lo tome energía y salga a ver este mundo maravilloso. Creo que hay que confiar mucho en la maternidad o en la paternidad que uno ha tenido con los hijos. Y dejar a los hijos crecer, salir y todo. Yo tengo mucha fe en él. Nunca me ha dado ningún problema. Entonces estoy súper contenta. Un niño full deportista. No bebe. Los amigos siempre lo buscan porque, bueno, también va a manejar. Porque es como no bebe él. El conductor designado. Sí, pero también tiene algo muy positivo. Y eso me gusta. Tiene esa labor social también súper grande. Por eso yo también hizo ST Fit, que es una plataforma de entrenamiento. Porque vi a sus amigos que en pandemia tuvieron algunas crisis también en la alimentación, en su vida. Y jóvenes deportistas también. Pero muchas veces te pega fuerte la pandemia o, no sé, estamos en un mundo tan rápido también que los jóvenes también lo pasan mal. Entonces hay que echarle un ojito ahí. Y él apoyó en eso. Hizo una plataforma donde la gente por poco dinero pudiese tener también un nutricionista, psicólogo, un entrenador. El apoyo 100%. El apoyo 100%. Y tengo que dejarlo crecer en ese aspecto. Me ha dado grandes satisfacciones este año. Se gradúa de Ingeniería Civil en Obra Civiles. Y no sé por qué tanto a uno le gustará tanto que sus hijos se gradúen. Pero creo que cuando llegue ese momento también va a ser un paso importante. Porque es un paso donde ya hay una brecha ya entre la familia. Se separa el camino. Y donde su vida ya parte de manera independiente. Y espera haberlo hecho lo mejor posible. Nomás haberle dado todos los valores para la vida. Porque eso es lo más importante. Muchas veces los papás nos enfocamos mucho en sus notas. Él también fue un colegio alternativo. Él cuando estudió, él fue jugador de tenis mucho tiempo. Anto de rendimiento. Y no habían colegios para él. Tuve que recorrer desde colegios donde los chiquillos fumaban marihuana afuera. Y él era deportista hasta colegios que realmente no encajaban porque no lo dejaban entrenar. Por sus tiempos, claro. Por sus tiempos. Y tuvimos que hacer un colegio en un container a la orilla de esta cancha de tenis. Y él salió sin problema y dio su proactitud y le fue espectacular. Y esto lo digo solamente para quitarle un poco el miedo a los papás. De que si ellos sienten que su hijo no es feliz en algún lugar. Y tienen que cambiarlo a otro distinto. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo en hacerlo. Que le den ese reconocimiento a los niños. El 2 más 2 siempre se va a entender. Lo que tenemos que hacer hoy en día es darle herramienta a los jóvenes para que sean felices. Para que sean seres humanos desarrollados. ¿Sientes que de repente en el amor te ha ido más o menos mal? Me ha ido como la callampa. No me ha ido mal. ¿Y las vaquitas? ¿Algo especial? Me ha ido a quitarlas a ambos. ¿Pero son todas de distinto lugar también o no? No, la mayoría son del todo a mil. Cuando existía el todo a mil. Allá en el centro, un huérfano. ¿Sabes cuáles son mis FP o no? No. Las pago, la huidata y las amia. Tengo 3 FP. Porque yo supongo que mis hijas, que las he criado sola. Que las he dado todo. Que las mueras son unas princesas. Princesas. Mirá. Yo supongo que las 3 princesas van a tener a su madre en un departamento. Con una nana, con una cajita de cigarros y con una botellita de chaval. Bienvenido.